Para el sector leonelista la petición obedece a una estrategia política del exmandatario Hipólito Mejía que busca frenar las aspiraciones de Leonel Fernández para el año 2020. Según el diputado peledeísta Roberto Berroa, los fondos de Funglode provienen del sector empresarial y dice que más bien es Mejía quien debe dar cuentas de supuestas reuniones que ha sostenido con empresarios y otras personas antes ligadas a actos delictivos. Yo me preguntaría cuáles son los vínculos de Hipólito con Quirino que dura dos horas en esa casa, esa vivienda donde no trasciende porque fue a puertas cerradas lo que estaba buscando, informe para poder estructurar la serie de ataques que empiezan. ¿Quién le está haciendo preguntas? ¿Al muerto o al vivo? Porque recientemente dijo que estaba muerto, entonces parece que resucitó en Funglode. Entonces, a Hipólito le hace falta ir a coger unos cursitos muy importantes de capacitación que se dan en Funglode. Yo creo que esas personas que le escribieron la carta al presidente Mejía cometieron una burrada. Mientras los legisladores del PRM justifican los planteamientos de Mejía, pero aclaran que la carta no fue una iniciativa directa del partido. Todo el que ha manejado fondos públicos está obligado a rendir cuentas. En el caso de Leónel Fernández, el PLD. Nosotros somos contrarios al PLD, contrarios al gobierno. Nosotros nos tocó darle a Danilo Medina, al Ministerio de Administración de la Presidencia, a Gonzalo Castillo. En el documento, Mejía cuestiona la magnitud de los recursos que desde el año 2000 ha manejado la Fundación Global Democracia y Desarrollo, institución sin fines de lucro creada por Fernández, para formular propuestas de desarrollo sobre temas relevantes para la República Dominicana. Deimer Sandoval, Informativos Teleantilas. Pero yo.